hola y bienvenidos a orientador móvil cómo realizar un hard reset o borrado general en una gk 50 bueno para las personas que tengan este dispositivo de pronto lo tengan bloqueado generalmente esto pasa cuando el patrón no funciona o se nos olvidó o generamos un cambio de contraseña y de una u otra manera no podemos ingresar al equipo para hacer este proceso de digamos del hard reset o borrado general recuerden que se hace por medio del teclado algunos comandos de teclado y hay que tener en cuenta algunos aspectos que va a dar el equipo orientador móvil porfa el primero y fundamental que no se les vaya a olvidar antes de realizar este proceso es muy 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 importante recordar su cuenta de gmail recuerde que para este vídeo y este tutorial es prueba orientador móvil arroa gmail.com si entonces recuerden que es un correo de prueba no es un correo maestro con el que ustedes van a poder desbloquear sus equipos sino sencillamente para poder digamos utilizar este dispositivo recuerden el correo de gmail y por favor una recomendación adicional si ustedes de pronto olvidaron su contraseña del correo y de pronto la cambiaron hoy deben de esperar tres días para hacer la configuración correspondiente o hacer el proceso de harres segundo y fundamental por favor recuerden tener la batería cargada preferiblemente más arriba del 50 por ciento en este caso está a un 98 por ciento casi que están 100 entonces está en muy buenas condiciones y recordar que toda la información en el equipo se iría a perder excepto lo que se encuentre en la sincar y en la micro sd3 pues lo van a perder absolutamente todo dicho eso pues sencillamente nuestro equipo está totalmente bueno acá vamos a bloquear vamos a hacer un bloqueo un poco más agresivo vamos a apagar el equipo y acá vamos a apagarlo entonces como se dan cuenta el equipo no se deja apagar mire si yo a tratarlo de apagarlo el equipo no lo permite voy a apagarlo ya que es una seguridad que tiene el dispositivo entonces que vamos a hacer primero vamos a hacer un reinicio forzado como consiste ese reinicio forzado con la tecla de volumen abajo y la tecla encendido lo mantenemos sostenido puede aparecer digamos una captura de pantalla lo mantiene sostenido a fin al cabo y después de eso lo que hacemos es apenas digamos el equipo vibre o aparezca el logo de el y lo que hacemos es soltar la tecla de encendido y la volvemos y la presionamos como para confirmar esa función entonces son dos pasos primero la tecla de volumen abajo la tecla encendido la mantenemos sostenida un buen rato y después lo que hacemos es con la misma tecla quitarla y volverla a sostener para ingresar al modo de digamos de recovery o al modo de inicio de sesión recuerden también que este proceso no es fácil se pueden equivocar muchas veces para nosotros también se nos complica un poco entonces deben de tener mucha paciencia lo que primero que vamos a hacer es mantener nuestra tecla de encendido ahí hizo la captura de pantalla y la tecla de volumen abajo esperamos que el equipo haga su apagado ahí soltamos y sostenemos nuevamente la tecla y ya ingresamos rápidamente al modo recovery lo importante acá es que el equipo nos indica cómo debemos hacer ese borrado entonces acá dice borrar la información acá con la tecla de volumen abajo nos desplazamos ya sea abajo o arriba y con la tecla encendido dice que podemos dar ok entonces con la tecla encendido lo que hacemos darle ok acá y acá volvemos y bajamos y confirmamos esa función entonces vamos a darle y es y automáticamente el equipo empieza a hacer su borrado general bueno acá como se dieron cuenta ya el equipo hizo su borrado va viene la parte de la activación recuerden que necesitamos la cuenta de gmail y lo segundo requerimos una conexión a una red wifi como se dan cuenta este equipo marca la señal acá a este lado pero no tiene digamos servicio ya que no tiene sin puesta entonces acá algunas configuraciones del sistema acá que indica que no tenemos sin car y acá nos pide conectarnos a una red wifi listo ya acá estamos conectados a nuestra red wifi vamos al siguiente bueno acá aparecen un poco de redes con nombres bastante curiosos y acá pues ese es un proceso bastante digamos a veces jarto como le llamamos acá porque le empieza a hacer algunas actualizaciones automáticas automáticas que tiene dependiendo de su ancho de banda de internet pues lo va a hacer de una manera más fácil o más complicada listo entonces acá dice copiar apps en este caso voy a decir que no no vamos a hacer ninguna copia de aplicaciones ni nada así y acá pues viene el desbloqueo se supone que si ustedes se acuerdan de la contraseña o el patrón pues muy fácil sencillamente la digitan y pasan pero se supone que no nos acordamos de esto y entonces acá nos dice utilizar mi cuenta en su lugar o en cuenta de google en su lugar recuerden que la cuenta es prueba orientador móvil arroba gmail.com bueno acá ya hemos utilizado la bueno hemos puesto el usuario y la contraseña de prueba orientador móvil arroba gmail.com con su respectiva contraseña entonces lo que hacemos dar siguiente y cuando damos siguiente si ustedes no les aparece esto y les aparece utilizar cuenta del propietario puede pasar por dos motivos primero por la se puede decir entre comillas la obvia que no están utilizando la cuenta de gmail correcta y segundo por los que les comenté el cambio de contraseña deben de esperar los tres días para poder continuar con el proceso de activación lo otro para explicarles es acá donde dice bueno va a tocar acá dice verificar la cuenta de google anterior eso que quiere decir cuando hizo usar mi cuenta anterior eso quiere decir que automáticamente el equipo se me va a vincular con este correo electrónico es decir comprueba orientador móvil arroba gmail.com y usar una cuenta nueva es decir que el equipo inicia sin ningún tipo de correo electrónico y pues ustedes pueden digamos escoger el que quieran en este caso voy a decir usar cuenta anterior quiero que vuelve y digamos mi cuenta se configure nuevamente en el equipo porque pues necesito hacer más configuraciones acá muy fácil acá pide lo que es el país bueno acá buenos aires sencillamente algunos datos adicionales y acá vamos a verificar acá dice que si queremos algún tipo de código de seguridad en este caso vamos a decir que no vamos a saltar y acá nos pide adicional a eso nos pide algún tipo de digamos de confirmación vamos a colocar acá continuar no gracias y prácticamente ya estamos para terminar acá en los términos legales estoy de acuerdo estoy de acuerdo con el G y prácticamente ya acá únicamente queda es sencillamente darle a aceptar continuar seguir en fin vamos a subir acá un poco el brillo y como se dan cuenta ya el equipo queda totalmente bloqueado sin ningún tipo de información listo para utilizar entonces si acá lo apagó y lo prendo se van a dar cuenta que no tiene ningún tipo de patrón código pin o contraseña bueno amigos esperamos que este vídeo tutorial les haya gustado no se olviden suscribirse a nuestro canal como seguirnos en todas nuestras redes sociales que aparecer en pantalla no siendo más chao hasta un próximo vídeo chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.